La Peña Flamenca San Roqueña organiza el XX Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de San Roque en su sede y en el mismo participan 29 cantaores. Los departamentos municipales de Cultura y Fiestas, junto a Emadesa y Multimedia, colaboran en la organización de este certamen. Además de informar sobre la marcha de las semifinales, por parte de la Peña se ha invitado a las dos semifinales que restan, que tendrán lugar en la Peña los viernes 21 de marzo y 4 de abril. Además, se ha solicitado al alcalde y a la delegada de Cultura ayuda a la hora de perfilar la final del concurso. La teniente de alcalde y delegada de Cultura, Dolores Marchena, se refirió a la importancia de retomar un concurso que llevaba sin celebrarse desde 2008 y agradeció a la Peña su labor de fomento del flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la Unesco. José Barberá, mientras, admitió que el parón de este concurso desde 2008 se ha debido a problemas económicos, pero este año se ha podido coger el toro por los cuernos y organizar el certamen a pesar de no contar con patrocinador. Barberán explicó que se cuenta con un jurado de sobrado entendimiento en el mundo del flamenco y señaló que en anteriores ediciones del certamen los participantes se han ido contentos porque se ha valorado la calidad de los cantaores y cantaoras. Se establecen los siguientes premios. Primer premio, 1.500 euros y placa. Segundo premio, 1.000 euros y placa. Tercer premio, 500 euros y placa. Y un accesi de 300 euros y placa para el menor de 31 años y que no haya entrado entre los tres primeros premios.